Hola, buenos días. Hoy, 19 de marzo, como sabéis, celebramos la memoria litúrgica de San José, solemnidad. Dios al nacer Jesús quiso poner en manos de ciertas personas la vida naciente de nuestro Señor Jesucristo, y una de esas personas es San José. Si María es madre virginal de Jesús, también podemos decir, y me entenderéis, que San José es padre virginal de Jesús. Debemos, pues, superar la idea de un San José que quería ser esposo de María y finalmente tuvo que ser una especie de guardaespaldas de ella y del niño. Como muchas veces sucede en la Sagrada Escritura, dice infinitamente más de lo que parece. Veamos quién fue San José. San José es un santo humilde, un trabajador humilde, y que fue considerado digno de ser custodio del Redentor. Si os fijáis, San Mateo define a San José con una palabra, era un justo, dikaios, que deriva de dique, y en la visión del Antiguo Testamento, como la encontramos, por ejemplo, en el Salmo 1, justo es el hombre que está inmerso en la Palabra de Dios, que vive en la Palabra de Dios, que vive la ley no como un yugo, sino como una alegría. Vive, podríamos decir, la ley como Evangelio. San José era justo, estaba inmerso en la Palabra de Dios, escrita, transmitida a la sabiduría de su pueblo, y precisamente de esta manera estaba preparado y llamado a conocer al Verbo Encarnado, al Verbo que vino a nosotros como hombre y predestinado a custodiar, a proteger a este Verbo Encarnado. Esta es su misión para siempre, custodiar a la Santa Iglesia y a nuestro Señor. Por eso es nombrado patrón de la Iglesia, patrono de toda la Iglesia. Bueno, y San José fue también el hombre de la fe asombrada. La fe de San José se inscribe dentro de esta historia de los asombros de Israel ante las obras de Dios, pero él tuvo el privilegio de asistir a hechos aún más sorprendentes que provocaron en él una adhesión asombrada de fe. La maternidad virginal de María, la encarnación del Hijo de Dios en Nazaret y su nacimiento en Belén. José obtuvo el don de ser testigo de milagros como hasta entonces no habían tenido lugar en toda la historia de Israel, y ante esos asombrosos milagros, José respondió con la fe. Es significativo que en varias escenas en que aparece San José se dice que toma la responsabilidad de las cosas y afronta las situaciones con entereza y fortaleza de ánimo. San José también fue el hombre de una existencia paradójica. Ante lo que los evangelios nos cuentan de San José, cabe preguntarse por qué aparece esta figura que queda absolutamente relegada a un segundo plano. ¿Para qué? ¿Para qué se necesita este personaje si todo el protagonismo recae sobre Jesús y María? Y la respuesta está es clara. En los planes de Dios, José no es de ninguna manera un personaje superfluo. Es cierto que Dios, y que para Dios, nadie resulta imprescindible, pero en su modo de hacer las cosas, ha necesitado de los hombres. Y San José aparece así como el hombre de una existencia paradójica. Es el prescindible necesario. San José fue el hombre del silencio fecundo. Una de las cosas que más llama la atención es que en ninguno de los relatos del Evangelio que hablan de San José, pues en ninguno de ellos se dice que pronunciaba una sola palabra. Toda la vida de San José transcurre en el silencio y su existencia está atravesada por el silencio. Y este silencio no se debe a que San José sea un hombre de carácter taciturno, introvertido, aislado, replegado sobre sí mismo. No, no, todo lo contrario. Se trata de un silencio interior. Precisamente lo que más subrayan las escenas evangélicas es que San José escucha atentamente lo que se le anuncia y él responde al instante con gestos decididos. Podríamos decir que sus palabras son sus obras. San José también fue el hombre de la disponibilidad obediente. Frente a lo que es habitual en los relatos de aparición de un ángel, en los que hay un intercambio de palabras entre el mensajero y la persona a la que es enviado, en el caso de San José, si os fijáis, nunca hay diálogo. En los tres momentos en que el ángel del Señor se aparece a San José, se da el mismo esquema, el anuncio del mensaje y la respuesta decidida y diligente de San José por medio de la acción. José toma a María y al niño para cumplir lo que se le pide. Los textos ponen de relieve la actitud de disponibilidad obediente y prontitud confiada de José. No pide explicaciones ni señales confirmatorias ni nada semejante. Obedece y nada más. San José fue el hombre de la fortaleza inquebrantable. La vida y el ministerio de Jesús han estado marcados desde el principio por la contradicción, la oposición, las contrariedades, las persecuciones. En el tiempo de su infancia, que es el tiempo que San José ha compartido con él, el punto culminante de este diacurdis lo constituye la matanza de los santos inocentes y su consiguiente huida a Egipto. En el tiempo de esta experiencia dolorosa, la figura de San José cobra un relieve especial. José aparece como el hombre, ¿verdad? Padre de familia firme, el hombre fuerte que toma la iniciativa compartiendo los sufrimientos del Mesías. José es presentado como el hombre valiente y decidido que tomando la responsabilidad sobre Jesús y María y buscando el bien para ellos, se pone en camino hacia el destierro sin arrugarse ante los temores de vivir fuera de la patria, las dificultades del camino, la fatiga, las inclemencias del tiempo, el calor abrasador del desierto, la penuria de las circunstancias, la escasez de los recursos, la inseguridad del camino ante posibles salteadores y el temor a ser descubiertos por los enemigos. En medio de todas estas adversidades se ha mantenido como el hombre fuerte, cuyo ánimo no ha decaído ni disminuido, sino que se ha sentido reconfortado por la presencia del niño y por los sorprendentes consuelos de Dios. San José también fue el administrador fiel de los misterios de Dios y esto viene justo en la oración colecta del día de hoy. San José ha gozado de un hermoso privilegio, contemplar con sus ojos y tener entre sus manos a Cristo, que es el misterio de los misterios de Dios y el sacramento para la vida de los hombres. Podemos decir que San José ha recibido la vocación de ser el administrador de los misterios de Cristo y el administrador administra algo que no es suyo, lo que no le pertenece y por tanto no tiene ningún derecho a apropiárselo. Entonces como buen administrador San José ha respetado lo que ha recibido y lo ha entregado con fidelidad. Hoy nos encomendamos a su custodia, rezamos para que nos ayude en nuestro humilde servicio, el que sea, para seguir adelante con valentía bajo esta protección. Damos gracias por los santos humildes, pidamos al Señor que nos haga también a nosotros humildes en nuestro servicio y de esta manera santos en la compañía de los santos. Por supuesto que hoy ponemos a todos los padres de familia en manos de San José, pero también ponemos a toda la iglesia en manos de San José. Amén.